La distancia sumada con el amor da resultado de desolación, tristeza, desvelo Ya no me conformo a escuchar tu voz por el teléfono tal vez Quizás tendrás a otro que te ame y te desee como yo también Amor de lejos, amor que no veo Amor de lejos, amor que no siento ¿Y quién soy yo sin saber con quién estás liberando tu placer? No seré yo quien sabe que estás con otro que ya no me podré ¿Y quién soy yo sin saber con quién estás liberando tu placer? No seré yo quien sabe que estás con otro engañando mi poder Anoche mis ojos quedaron perplejos al ver el reflejo en el espejo De un corazón roto que sufre el adiós que me diste cuando te fuiste Distancia triste que nos hace estar distantes alante mí Cuando te vas me vuelvo loco, cuando te vas me desenfoco Poco a poco trato de poder saciar la sed Poco a poco trato de poder saciar la sed De no tenerte en mis brazos Con el corazón roto en pedazos Porque tú no estás, porque tú no estás mamá Perdido en un mar de amor buscando yo la solución Que me dejas así, juro que sentí morir Pero ya encontré la solución, la llave de tu corazón Por favor regresa a mí, ya no me hagas más sufrir ¿Y quién soy yo sin saber con quién estás liberando tu placer? No seré, no seré yo, no seré quien sabe No seré, no seré quien estás con otro engañando mi poder Qué difícil renunciar a la esencia de tu cuerpo Qué difícil no tener ni una gota de tu tiempo Un amor del lejos, otro problema que en mi vida yo manejo Le pregunté a mi viejo, me dijo te encuentro que no te coges penteo Yo no hice caso, vi como un payaso riendo pa' que me hagan caso ¿Será que acaso tú no sabes que el amor hoy en ti es escaso? Dime cuánto durará la espera, pues quiero volverte a ver No sabes cómo me triste, se ve solo el atardecer Déjate solo recuerdos en mi habitación ayer También un sabor muy dulce en mis labios, mujer Haces ganas de tenerte, me mata por dentro Y no te encuentro, me quemé en un invierno Aquí sola hay tristeza, todo tuya en donde quiera Tu llamada que no llega, nena, solo regresa ¿Quién soy yo? Sin saber con quién estás liberando tu placer No seré yo No seré yo Sin saber No seré Estás con otro engañando mi poder Son cinco personas con el corazón en las manos para ustedes, princesa Reirata, gringo, Joey, Randy y este servidor Yo, mi papá, M Music Tú sabes cómo lo hacemos Y el Henry Durán Tú sabes, con el mago de Oz, Helio Papi, nosotros aquí hacemos clásicos Por eso somos el dúo de mayor trayectoria Con los más sueltos Y el que le pone el peso Somos M Music